Música Hola, mi nombre es Cabot. Soy un robot y conmigo podrás programar cosas maravillosas. Podrás aprender cómo se programan y funcionan los robots. Puedes aprender más sobre mí en los talleres de Camp Tecnológico. Podrás aprender a usar todos mis servomotores, reconocimiento de voz y detección de rostro mediante una webcam. Tengo 7 servomotores, voy a mostrarte cuáles son. Mira, puedo mover mi boca así. O así. Puedo mover mi cabeza arriba. Y abajo. Girar a la derecha. Y a la izquierda. Miro en esta dirección. Y en esta otra. Miro para arriba. Miro para abajo. Y parpadea. Feliz programación. Más información en www.camptecnologico.com Buenas noches. Voces, por ver el video. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina